Según el Departamento de Policía de Pine Bluff, los detectives están investigando un tiroteo que dejó a una persona muerta. Poco antes de las 11 de la noche, los oficiales respondieron a Musley Street después de que ocurriera un tiroteo. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a un hombre tirado en el camino de la entrada, donde un forense adjunto del condado de Jefferson lo declaró muerto en la escena. Este es el sexto homicidio en Pine Bluff de este 2022. Cualquier persona que tenga información sobre este homicidio se debe comunicar con la oficina de detectives al 870-730-2090.